Gracias Marisol. Bueno, a propósito, ya que estamos en las internacionales en Madrid, continúa con gran éxito la 37ª versión de la Feria de Turismo Fitur 2017. Allá está nuestro compañero enviado especial, Néstor Esteves, para contarnos. Adelante, Néstor. Así es, compañera. Pero también siguen las buenas nuevas para un país que no solo lo tiene todo, sino que, según la Organización Mundial del Turismo, supera a casi 100 destinos de América Latina, del Caribe y de África. Los datos han sido revelados por el ministro de Turismo, Francisco Javier García, quien destacó el empuje de la industria sin chimeneas en la República Dominicana. Somos el destino que más crece, somos el país que más inversiones en el área turística está recibiendo de toda la región del Caribe, de Centroamérica y Suramérica. Según el funcionario, el destino turístico dominicano ha superado en ingresos por divisas a los 42 que conforman la región de América Latina y el Caribe, así como a los 52 países africanos, de entre los cuales solo se exceptúa a Sudáfrica. García explicó que ya los ingresos por turismo han logrado superar en República Dominicana a sectores tan importantes como la minería, las zonas francas y las telecomunicaciones. Sin embargo, en el 2015 y en el 2016, la inversión extranjera directa del sector turístico supera a esos tres sectores juntos, lo que quiere decir que aquí podemos afirmar categóricamente que el turismo se ha convertido en la verdadera locomotora de la economía de la República Dominicana. El ministro de Turismo reiteró su optimismo y confianza en el crecimiento del sector en el marco de la 37ª versión de Fitur, una de las ferias turísticas más importantes del mundo que se extiende hasta este domingo en la capital española. Y en definitiva, con todo y este frío polar que se está sintiendo, la calidez del ambiente de negocios es lo que caracteriza a esta 37ª versión de la Feria de Turismo de Madrid, Fitur 2017.